Hoy era un día para precisamente dar a conocer este plan de desvío vehicular, se nos había convocado en horas de la mañana. Álvaro, ¿cómo se desarrolló la jornada y qué fue lo que pasó después? Así es, hablábamos al inicio del programa de que esto había terminado con una gran incertidumbre. ¿Por qué lo mencionamos? Porque por la mañana se anunciaba este plan de desvíos. Este plan de desvíos aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces nos hacía pensar que ya todo estaba listo para que se ejecute este plan de desvíos este domingo. Sin embargo, horas después, ya por la tarde, el propio alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en una conferencia de prensa, indicó que no, que no se iba a realizar este plan de desvíos, no se iba a ejecutar, no había ninguna autorización, porque se exigía al consorcio encargado de la obra ciertos requerimientos que, según el señor López Aliaga, no se habían cumplido. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque por la mañana se aseguraba de que ya había un plan de desvío y por la tarde el propio alcalde lo niega. Una confusión terrible realmente, teniendo en cuenta ya las confusiones que hubo meses atrás donde el señor López Aliaga se había opuesto a la construcción de esta obra. Y por la tarde, el señor López Aliaga ha terminado su conferencia de prensa indicando de que no se va a ejecutar ningún plan. Escuchemos lo que dijo. Vamos a escuchar. Invoco al concesionario de la línea 2 a que nos informe bien, porque no ha cumplido todavía los requisitos. Todo el plan de desvíos, la Municipalidad de Lima tiene que tenerlo ingresado oficialmente. Una garantía, ellos dicen 13 meses. En 13 meses terminamos la obra. Yo personalmente no les creo. Los mismos dijeron en Nicolás Ayón, dijeron vamos a hacerlo en 15 meses, fueron más de 9 años. Por eso queremos por escrito, un compromiso por escrito, de que cada día que se demoren tienen una penalidad. Estamos esperando todavía. Hasta este momento no hay ninguna autorización para la línea 2 del metro, porque no han cumplido con lo mínimo. Un compromiso por escrito que los 13 meses van a respetar. Si no cumplen con entregar lo que he mencionado, no se dice nada. Una confusión desde el consorcio de la línea 2 del metro de Lima nos han asegurado que este domingo se ejecuta de todas maneras el plan de desvíos. Así es que este domingo empieza el plan. El consorcio de la línea 2 del metro de Lima considera que está todo claro y van a empezar a ejecutar las medidas que ya se han planificado, Claudia. Vamos a estar atentos, ¿no? Porque esto podría incluso abrir una suerte de discusión, tanto con la municipalidad, con la propia línea 2. Pero gracias por los detalles, Álvaro, a esta hora nosotros muy pendientes de esta situación. Queda prácticamente un día para el domingo. Vamos a ir con más.